Sin un monitoreo no podremos tomar decisiones acertadas sobre nuestro cultivo. Ahora vamos a aprender dos herramientas del programa MARI. Monitoreo y control y rotación de cultivos. Hola, soy María Andrea y en este video te daremos dos por uno. Voy a enseñarte dos de las cinco herramientas del programa MARI para el manejo de resistencia de insectos de tus cultivos BT. El monitoreo te da información útil sobre tu cultivo. Para monitorearlo debes recorrerlo las veces que sea necesario durante toda la temporada, cubriendo el largo y ancho de tu terreno. Durante el recorrido el agricultor debe observar y analizar el desarrollo de hojas, tallos y frutos así como la presencia de plagas. Esta información es vital para que tu asesor técnico te indique todas las acciones a seguir. Por último, no olvides que siempre debes rotar tus cultivos. Esto con el fin de romper el ciclo de las malezas y las plagas. Recuerda que siempre debes rotar tus cultivos con otro que no tenga la misma proteína. ¿Qué necesitamos? Un buen monitoreo y la rotación de cultivos. ¿Cómo lo logramos? Con las cinco herramientas del programa MARI. ¡Chocas a cinco! Duee mi amor. Gracias por ver el video